¿Qué ha sido un logro muy importante desde hace más de 15 años de gestión para lograr contar con este centro cardiovascular acá en el norte del país? Realmente estamos desde la dirección del hospital, desde el equipo de dirección, muy conforme con los resultados luego de un año aproximadamente de funcionamiento, donde se han tratado, se han hecho más de 500 procedimientos, se han tratado pacientes de todo el norte del país, de Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó, con excelentes resultados, gracias a la conformación de un equipo de trabajo con excelentes profesionales, con profesores de la Facultad de Medicina que vienen a hacer los procedimientos de hemodinamia y todo el equipo de instrumentación quirúrgica, licenciados en enfermería, enfermeros, tanto del bloque quirúrgico como del CTI del hospital y de cuidados moderados donde estamos ahora. Realmente ha sido un gran esfuerzo y es importante destacar que estos procedimientos que como son enfermedades que son tiempo dependientes, son pacientes, son vidas que se han salvado, que no llegarían a otros centros de la capital, por supuesto, y tampoco otros lugares en el norte del país. Es bien importante destacar que como decía el testimonio, esto está al alcance de todos los usuarios, tanto del sector público como del subsector privado, debido a que forma parte de un instituto de medicina altamente especializado que en el ámbito del Fondo Nacional de Recursos. Y sin duda, los más beneficiados, si bien son todos los pacientes del norte, son los residentes en la ciudad y en el departamento de Tacuarembó. Bien, con el angiógrafo de última generación y como usted lo decía, son diferentes engranajes y además con todo esto permite que aquí el hospital de Tacuarembó continúe con esa vital labor de continuar salvando vidas y un detalle también para subrayar no solamente de Tacuarembó, sino de toda la región norte. Sí, así es, bien como tú dices, es para toda la región norte y realmente eso ha demostrado en este año de funcionamiento que hemos podido no sólo organizar el servicio, sino que ha tenido realmente un impacto importante en la calidad de vida y en la sobrevida de los pacientes que hasta hace poco tiempo atrás, cuando sufrían un quebranto de salud del tipo de un infarto agudo de miocardio, se veían ante la necesidad de trasladarse más de 400 kilómetros hacia el sur con un montón de incertidumbres y hoy en la cercanía, en la proximidad, con su familia, en la ciudad, pueden resolver su problema y sin duda salvar su vida también. Porque no solamente hablamos de salvar vidas, sino también evitar secuelas, que esos segundos son muy importantes para la persona. Exactamente. Tanto en esto como el otro procedimiento que nosotros estamos realizando en el hospital que tiene que ver con el accidente cerebrovascular, son patologías o enfermedades que dependen de los minutos. Cada minuto, cada hora es trascendente, no sólo en salvar la vida, sino en evitar secuelas que sean invalidantes. En el caso del corazón es en evitar que haya una mayor área o mayor pérdida de músculo cardíaco al poder intervenirlo en forma precoz y haciendo los procedimientos a veces en plazos menores de una hora o en pacientes que consultan en la emergencia inestables, en forma muy inestable, no tolerarían un traslado a otro centro. Entonces acá se ha permitido, ha permitido esto realmente salvar muchas vidas. Vamos a explicarle, para finalizar la nota, para el personal médico, la dirección, ¿qué significa tener un centro de alta especialización aquí en Tacuarembó como este tipo? Bueno, para nosotros ha sido, como le decía al principio, es un logro muy importante, estamos muy conformes con estos resultados y con cómo se vienen dando los procedimientos. Y realmente a esta altura, después de haber gestionado y de alguna manera peleado en el buen sentido durante más de 10, 11 años, que se concretara, ha sido como un sueño convertido en realidad. Y hoy vemos que lo que nosotros pensábamos en su momento era poder brindarle la solución a los pacientes y poder mejorar la calidad de asistencia y mejorar la sobrevida en esta enfermedad que es tan prevalente.